...y ella prometió que los viernes la cuestión era pum para arriba. Era con arenita, con agua. Está Marcela Navarro del otro lado. Hola Marce, bienvenida. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Marce, no podés prometer, no podés prometer playa y arena con una polera. Claro, es un contraste... No, no, es un cero a la izquierda, soy un cero a la izquierda. No, no. Está muy bonita también, pasa que ayer prometiste bikini y habrá generado algo de expectativa. Claro, bikini y aparece con la polera. Bueno, vamos a tratar de mejorarlo para la próxima cuarentena chicos. Dale, total la próxima cuarentena ya va a ser casi primavera, así que va a ser otra cosa. Marce, ¿sabes qué? Yo le voy a ser titular una vincha, no tengo nada por acá, algo. Ya está, ahora no salgas a improvisar. Vamos, si querés, porque nos dicen que ya está lista nuestra Skype viajera de hoy y que dicen que sí, está bien playera, bien veraniega. Ay Marce, el audio... Ahí está, ahí está. A ver... A ver... Espérate, arreglemos este temita, a ver Marce, habla. Hola, hola. Ahí. Ahí que hables. Ahora saluda a nuestra invitada. Mendozina, en Hawái. Hace 10 años se fue de nuestra provincia. La saludamos. Y bueno, Ana, todo tuyo, la Skype, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy re nerviosa. ¿Por qué? Pero, porque sí, hace mucho que no hablo de español y me pongo muy nerviosa, no salgo en tele nunca, es algo que no hago, pero bueno, tengo muchas ganas, extraño un montón. Mi corazón está allá, con mi familia, con mis amigos, con todo, que los amo, los extraño. Así que bueno, quería compartirles un poquito lo que es mi vida. Yo me vine acá hace 10 años, el año que viene. Conocí a un chico, me quedé, me casé, tenemos cuatro hijos. Así que bueno, vivimos acá. Ahora estamos en la playa de Joquipa, que es una playa conocida por... Se llama North Shore. Es el North Shore de la isla. Que es una playa muy conocida especialmente por sus torneos de surf. Hacen muchos torneos de surf mundiales y también es muy conocida por las tortugas. Que ahora voy a caminar un poquito, a ver si el viento me deja, para mostrarles. Anita, en cuanto puedas, en cuanto puedas, danos vuelta a la cámara, porque estamos ansiosos por ver. Ok, vamos, vamos, vamos. A ver, ahí hay un señor pescando, un hawaiano pescando. No sé si lo alcanzan a ver. Decime si ves bien por el viento y todo. A ver, pará que estamos esperando que se te estabilice la imagen. Así que te estábamos cubriendo un poquito con otras imágenes que mandaste vos previamente. Ahí está, más o menos vamos viendo. Bueno, a ver, ahí está toda la gente haciendo surf. Y bueno, Maui es una playa que es una isla, un archipiélago de ocho islas, que habrán más o menos más de 80 playas. Diferentes tipos, tenés playa para la familia, playa para llevar a los bebés y que estén seguros, playa para surfear, playa para lo que quieras. Así que, nada, depende del día de aventura que quieras tener, es el día que te puedas organizar para hacer. En verano tenemos una... 30 grados, en verano más o menos todos los días, invierno es 30, 25. Ahí hay una tortuga durmiendo, no la quiero despertar. A ver, pará, no la logro ver. La vemos. A ver. ¿La ven ahí? No, pará, pará que... Es ilegal tocarlas, así que no me quiero acercar mucho, pero ahí la tenemos. No, a ver, pero ponernos la imagen, por ahí nos cuesta un poco. Ahí está, ahí está. Y yo hablo despacito, no voy a hacer que de verdad la despierte en la distancia. Yo también instintivamente hablé despacio. Es grande, es grandísima. No, pero pará, contame esto. ¿Vos te metés al agua y te andan cerca? Sí, es surfir muy helado con tortugas, con delfines. Me muero. Sí, sí, así es la experiencia más linda. Sí, 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 la gente no las podés tocar, no las podés molestar, tenés que estar a muchos metros de distancia, es ilegal. Así que la gente, por suerte, respeta mucho eso y esperan que todo el mundo haga lo mismo. Qué lindo, qué lindo que le den esa importancia. Son las reinas del lugar, no las podés tocar, no las podés molestar, vos ubicate lejos de ellas. No, vos ubicate, claro, vos fijate, pero ellas tienen prioridad. Me encanta, está buenísimo. Y Ani, contanos cómo fue para vos adecuarte a un lugar que para nosotros es el paraíso. Vos sabés que recién decías, estoy re nerviosa, y digo, bueno, se puede estar nervioso en Hawái, evidentemente también. ¿Cómo fue tu adaptación a ese espacio? Sí, bueno, mira, para mí fue difícil porque yo no sabía el idioma, no sabía nada de inglés, así que me la tiré de canchera, cancherié. Y aprendí, aprendí, dice, ya cuando estás acá no te queda otra que aprender, así que aprendí. Y fue difícil encontrar trabajo, estar lejos de mi familia, perderme casamientos, cumpleaños, nacidas de mi ahijado, sobrinas. Pero bueno, es que la vida es linda, se vive bien, seguros, con paz. Acá tenemos otra tortuguita durmiendo, a ver, ¿la ven? Sí, ahí se ve exactamente. Están entrando, se ve que es la hora de la siesta para las tortuguitas. Sí, es la hora de la siesta para ellas. Acercate, Anita, al agua, al agua, acercate, contanos un poquito, es cálida, bien cálida el agua. Imagino que sí. ¡Re! ¡Re! Ahí hay otra tortuga. ¡Ah, pereza! La vamos a pasar por acá, a ver. Mirá. ¿La ven? Sí, cómo la vamos a ver, es enorme. Sí, sí, esa. Bueno, y ahora, perdonen, pero voy a meter las patitas en el agua. Perdónen a mis amigos que están mirando, a mi familia, me gustaría tenerlos a todos acá. Pero bueno, les muestro un pedacito de lo que es mi vida en Hawái. Ahí se ven todos los que están surfeando, ¿vieron lo que les dije antes? Se te ha dado vuelta la cámara, se te ha puesto en vertical, Ana, y poquito de tu rostro alcanzamos a ver. Ahí, mirá, ahí te vemos bárbara. Mirá, 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 mirá qué momento. A ver tus piecitos, porque los piecitos delatan la claridad del agua, ¿viste? Si se ven los piecitos... No, claro, pero además no hace falta ni que ponga los pies, mirá lo que es eso. Transparente. Transparente. Qué momento, estamos metiendo los pies en el agua en la playa de Hawái, ¿eh? 15.36 desde Mendoza. Ana, yo que te quería preguntar, porque, bueno, Hawái es bastante grande, tiene más de 28.000 kilómetros cuadrados, y sí tiene como muchas islitas. Eso, queríamos que nos contara la diversidad. La capital es Honolulu, ¿no? Y cómo es la diversidad, digamos, en algún lugar es más tranquilo, por ejemplo, Hawái, en otros lados vemos eso que vemos en las películas, como muchas fiestas, festejos, y la que, bueno, ¿cuál es esa diversidad que hay? Bueno, yo experimenté las dos partes de Hawái, estar sola, con amigas, y vida familiar. Es una isla que se acuesta muy temprano, y se levanta muy temprano, porque la gente prefiere venir a surfear un ratito y después irse a trabajar. Venirse a tirar dos minutos al agua y después irse a trabajar. Y a las seis y media, siete, la gente está comiendo, así que a las nueve, nueve y media todos en la cama y ya se terminó el día. Y al otro día, cinco y media, ya están todos en el agua. Así que es una ciudad muy, muy tranquila. La noche a las dos de la mañana se termina todo. Así que es tranquilo, es como más que nada familiar. Para una familia está muy bien. Yo vivo en la isla de Maui, que es la segunda isla más grande. Así que tenemos una... serán 150.000 habitantes, más o menos. ¿Vos surfeás, tu marido, tus hijos? Mis hijos están... a ver... A ver, están allá en la plaza, están allá metidos en el agua. Eso me vino a mostrar las tortugas. Pero digo, ¿todos surfean? No, no, esos son muy chiquitos. Mis hijos tienen cinco, cuatro, dos y un año. Así que son muy chiquitos. Pero les encanta el agua. No hay otra cosa, otra actividad que a ellos les guste más que el agua y venir y nadar. Y les encanta. Claro, porque hay como otra cosa, hay como una conexión con el agua. Y vos y tu marido, para completar la pregunta que te hace Mari, ¿vos y tu marido se animan al surfeo o no? ¿Al surf? Eh... No, ya está, dudaste. Vos sabés que yo hace unos años atrás me la llevaba todo. Ahora sí, ahora con los chicos y todo, es como... Me gusta más mirar. Está bien. Me gusta más mirar. Ahora ya está... Ya estamos ahora. Está bien, desde la costa. Ana, te pido que a ver si te podemos ver en cámara. Poné tu rostro, poné tu rostro. Olvidémonos un poquito del contexto. Mirame. Mirame, hace de cuenta que estamos cerquitas, que te cuento esto. Escriban a Laura. Dale. Cuenta. Ana es una de mis mejores amigas, mi hermana de la vida. Desde hace nueve años que se subió a un avión y no nos vimos más. No hay día que no la extrañe. Ayer me avisó que iba a estar en el programa y no sabés lo que me emocionó. Gracias por el Skype, nos dice y demás. Y bueno, insiste, ¿no? Con esto de es mi amiga del alma, hoy la voy a tener un poquito más cerca. Es que sí, es que por más de que estés en un lugar re lindo y de que, bueno, se ve la paz y que... Mostraros tu carita. Que uno puede vivir muy bien. Porque te estamos viendo la boca nada más. Perdón. Bueno, eso, que por más de que uno viva bien y esté feliz, los afectos son los afectos. Y yo, bueno, la Ana en este caso, la amo, es mi mujer, desde que somos muy hijas. Así que sí, extraño, la verdad que extraño mucho. Si pudiera estar, estaría acá y estaría acá. Estoy, la verdad que dividida, pero bueno, ojalá pueda ir en algún momento. Sí, sí, siempre, siempre, siempre. Uno nunca deja ir. Amo Mendoza. Amo Mendoza. Mendoza es lo más. Marce Navarro, te escuchamos, perdona, que te hemos comido un poquito la nota. Te queremos escuchar a vos también. No, agradecerle mucho porque ella tiene los cuatro pequeños, que son muy chiquitos, y me decía ella que, bueno, es también su maestra, se queda con los chicos, está todo el tiempo con ellos. Hoy justo era el primer día de clases de uno de ellos y tenía que estar. Y sin embargo, se fue a hacer el Skype, lo dejó ahí a su marido, bueno, que nos está haciendo el aguante con el hijo y ella tuvo que viajar 40 minutos hasta el lugar donde estamos mostrando en este momento. Y decirles aparte que allá son las 8 de la mañana, o sea que es muy, pero muy temprano. Así que hizo todo un viaje y proyectó todo el día de esta manera para mostrar nuestro Skype y sobre todo para estar cerca de su gente en Mendoza. Sí, sobre todo para eso. Me preparé muy feliz. Quiero agradecerle a Matías también que hizo posible esta comunicación. Porque, bueno, más que nada para estar cerca de mi familia y de mis afectos, de mis amigos, que tanto uno extraña, ¿no? Yo tengo una de las últimas mías, creo, Ani. Tenés hijos que son muy chiquitos, pero hay uno que ya tiene 5 años. Un chiquitos hawaiano. ¿Le hablás de Mendoza? ¿Le hablás de que hay un país que se llama Argentina, un barrio donde vos naciste? ¿Saben de todas esas cosas? Sí, sí, re saben y re quieren ir. Así que sí, en algún momento ya iremos porque re... Sí, nosotros, yo tengo toda mi familia, todos mis amigos y WhatsApp, Skype es en mi casa diario. Es muy normal. Esos ya los atienden a mi familia, a mis amigos, de todo el teléfono. Así que hablamos un poquito español, les estoy tratando de enseñar el español. Así, sí, ya nos ponemos. Muy bien, muy bien. Claro, quería saber eso porque tiene 4 pequeños hawaianos. Y aparte, todos muy chiquitos, ¿no? Hay que cuidarlos a tantos en edades tan parecidas y tan chiquitos todos. Mirá, ahí están. Preciosos. Sí, son muy chiquitos, pero los tengo ahí juntos a los 4, entonces es como, bueno, vamos y ya está. A ver, Marce, que no te escuchamos bien. Ah, y el esposo de California. Y digo, ¿cómo fue eso enamorarse entre ustedes, digamos? ¿Qué enamoró, a vos te enamoró de él y el de vos? Bueno, fue mucho translate, 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 google, translate, porque yo no hablaba el idioma, así que él me enseñó, ahora hablo el inglés fluido, él me enseñó todo lo que de todo. Así que, bueno, nada, nos conocimos acá el día de mi cumpleaños, hace 7 años y acá seguimos. Después viví 5 años en California también, nos conocimos acá, pero nos fuimos a vivir a California y hace 2 años volvimos a vivir acá. Porque, porque sí, porque no se compara. No, la verdad que ahí después es muy difícil encontrar algo que te llene tanto. Bueno, hermosa tu historia, Ana, la verdad que nos ha encantado, nos encanta el lugar. No la estoy despidiendo todavía, solamente estoy pensando en voz alta, Mari. Pensaba, Marce, no sé si has charlado con Ana el tema de cómo es el turismo y todo, ¿nos podremos hacer una escapada? No, yo creo que sí, que nos recibe a todos. Ana, nos recibí a todos, somos varios, te digo, por acá. Somos 23. Sí, a 23. ¿Estamos como para llegar a tu casa? Resta. La única cosa que yo vivo, ponele, a los pies del Jaleácala. El Jaleácala es el volcán de Maui, que significa la Casa del Sol. Y yo vivo ahí. Estamos lejitos de la playa, estamos más que nada en la altura. No acomodamos todo. Tenemos visto la plaza. Ana, y contamos, para cerrar, ¿cómo es la comida? ¿Cómo es la gente de ese lugar? Si es amistosa, si no, se junta. ¿Qué diferencias hay con Argentina? ¿Qué comen, qué toman? Fue una de las cosas que a mí más me gustó, y por lo que más siempre, cuando estuve en California, siempre quise volver a Maui, es la gente. La gente es como, más que nada como el argentino, como nosotros, te reciben muy bien. Acá todos los nenes me dicen tía. Es así, todos son familia. El hawaiano es muy, muy, muy lindo y aparte ellos tienen, viste, el eslogan que es como el aloja, el espíritu de la aloja. Así que la aloja, viste, es como amor, paz, comprensión. Entonces es como una isla que envuelve, viste, todo eso. Es una energía hermosa. Pero es como el brasileño, como el brasileño. Pregunto si es como el brasileño, viste, cuando vas a Brasil, que te hacen sentir bien y todo, ¿esa onda o no? Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Está la hawaiana ahí con las flores, la canasta, bailando el hula en la playa. Es hermoso, es hermoso. La verdad que... Y ellos son una gente muy, muy, muy linda. Qué lindo, la verdad que nos encantó. Creo que ya nos tenemos que ir, pero bueno, la verdad que hemos conocido este lugar que es precioso. Precioso. Mira, Marce, te cuento que yo hasta ahora lo único que conocí era las mallas marca Maui. Claro. Así que, ver esta postal con las tortugas y demás. Bueno, me voy con los pies en el agua, entonces. Dale, dale, la mejor despedida. Gracias, Anita, te mandamos un beso enorme. Gracias. Un beso grande para vos, para toda la familia, para toda la gente que está mirando en Mendoza, que son un montón. Y para vos que le pusiste tantas ganas a este Skype, así que por este tiempo que nos dedicaste a nosotros y a todos los mendocinos, muchas gracias. Chao, Ana. A ustedes, mi corazón está dado. Así que muchos besos a todos. Chao, chao, besos. Chao. Bueno, ¿cómo picó en punta en el ranking de Skype viajeros? Dijo, vamos a arrancar con playa y te mandó a Hawái. Bueno, así como ella es creativa, capaz que yo la semana que viene le digo, se me ocurre que los viernes cambio la playa por... ¿Por? Por algún otro destino. ¿Por? Por... No sé. Marcelita Navarro, genia, como siempre, muchísimas gracias por traernos este lugar bonito. Bueno, no, gracias a ustedes, chicos. Les mando un beso grande. Hasta el lunes. Acá te esperan. Chau, chau. Besito, chau. Chau. Marciala Navarro.